Usted está viendo el informativo municipal. Con una toma pacífica inició en Pasto y Piales el paro camionero. Los transportadores exigen al gobierno nacional mejorar las garantías laborales con respecto a los transportistas que ingresan por las fronteras y mantener el programa de chatarrización. Los transportadores amenazaron con bloquear la vía panamericana si el Ministerio de Transporte no entra a negociar con el gremio. El principal tema, las dificultades económicas y laborales por las que atraviesa. En repetidas ocasiones hemos denunciado la invasión a nuestra soberanía por transportadores extranjeros, tanto venezolanos, ecuatorianos y de la misma forma la violación a nuestro derecho al trabajo por parte de ellos. Es algo ilógico que un camionero que le ha dado tanto a Colombia, que le ha llevado tanto progreso, esté viajando vacío. Además de la falta de garantías laborales, los transportadores protestan por el maltrato que reciben en las fronteras. En el kilómetro 3 de la vía Pasto y Piales y en el sector La Josefina, kilómetro 2 al norte de la ciudad fronteriza, un buen número de transportadores han paralizado actividades. En el Ecuador el trato que tenemos nosotros es de humillación. Allá en primer lugar no le venden alimentación, cargues y descargues cobran lo que ellos les da la gana, aún no lo tienen aislado totalmente del transporte. A pesar de existir tratados internacionales, nosotros no podemos ingresar ni al Ecuador ni a Venezuela, en cambio ellos con todas las garantías que les dan las autoridades y las empresas, ingresan a nuestro país y la verdad nos están quitando el trabajo y con eso el sustento para nuestras familias. En la capital nariñense existen 3.000 afiliados a la ACC. Para este miércoles el gremio tiene programado una manifestación pacífica desde el sector de la Universidad de Nariño. Indicadores económicos Dólar, 1.830 pesos para la compra, 1.860 pesos para la venta. Tasa representativa del mercado, 1.817 pesos con 70 centavos. Dólar en la frontera, 1.840 pesos para la compra, 1.860 pesos para la venta. Petróleo, WTI referencia para Colombia, 86 dólares con 85 centavos el barril. Café, 2 dólares con 45 centavos la libra. Euro, 2.550 pesos con 60 centavos. Un positivo balance de la gestión adelantada en el programa Familias en Acción, especialmente con jóvenes, se entregó la Secretaría de Bienestar Social con motivo del encuentro departamental de Familias en Acción. Con el propósito de generar políticas públicas encaminadas a fortalecer proyectos productivos con jóvenes, la Secretaría de Bienestar Social continúa unificando esfuerzos para fortalecer el programa del Gobierno Nacional Familias en Acción. Se han querido integrar a las cuatro instituciones, que es del Artemio Mendoza, del Colegio Heraldo Romero Sánchez, del Colegio San Juan Bosco y también de Santa Teresita, de Catambuco, y los municipios ya a nivel departamental, que son el municipio de Nariño, de Yacuanquer, y obviamente el municipio de Tangua, con sus representantes, con sus señores alcaldes. En el departamento de Nariño, por lo menos 20.000 jóvenes se benefician del programa, no sólo con los subsidios económicos. Hemos trabajado en talleres con ellos sobre cultura ciudadana, políticas públicas, conocimiento de las normas, para que cuando ellos terminen su grado sexto y cuando salgan al mercado laboral, como nosotros podíamos decir, tengan conocimientos claros a qué se van a enfrentar a la sociedad. Aproximadamente tenemos ahorita 20.000 jóvenes que están estudiando y se les estamos dando el beneficio de los muchachos en el subsidio económico del bachillerato. Gracias a esta iniciativa, estudiantes de los grados décimo y undécimo pueden concluir su bachillerato con una visión mucho más clara del proyecto de vida que desean construir en un futuro cercano. El arte y la cultura se hacen presentes en la primera asamblea de madres beneficiarios del programa Familias en Acción. Un evento en el cual tú estás invitado el 28 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en la Plaza del Carnaval. Infórmate, Secretaría de Bienestar Social, Programa Familias en Acción, Alcaldía de Pasto. Seguimos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaños Jr. Olmedo, buenas noches. Hola Andrea, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal. Desafortunadamente no se llegó a un acuerdo en la administración del colegio de cubierto Sergio Antonio Ruano en la reunión que sostuvieron los integrantes de la mesa directiva del Consejo Municipal de Pasto y el gobernador de Nariño, Antonio Navarro World. Los participantes determinaron reunirse el próximo martes para definir de una vez por todas lo concerniente al comodato del escenario deportivo. De otra parte se encuentra todo listo para el desarrollo del gran ciclopaseo del corregimiento de la laguna que se efectuará en nuestra ciudad el próximo fin de semana. Este domingo 14 de noviembre el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, Pasto Deporte, realizará el gran ciclopaseo del corregimiento de la laguna, evento deportivo que tiene por objetivo integrar a la población urbana con la rural en actividades recreo deportivas. Vamos a estar con inflables, con exhibiciones deportivas, también con muchas actividades que tienen que ver con el adulto mayor, entonces cordialmente invitados para que nos acompañen la cita en la Plaza del Carnaval a las 8 de la mañana. En el Polideportivo Principal del Corregimiento se desarrollarán diferentes actividades deportivas para recrear a los habitantes de este sector del municipio de Pasto y acompañantes de la ciudad. A partir de las 8 de la Plaza del Carnaval están cordialmente invitados todos los deportistas para que visiten este hermoso corregimiento donde los estaremos esperando con todo el cariño y con todo el amor de nuestra gente. La invitación para que los diferentes clubes deportivos de ciclismo, atletas y grupos de actividad física de la capital nariñense se den cita en esta jornada recreativa. Un total de 20 pilotos del departamento de Nariño estuvieron presentes en la Válida Nacional de Automovilismo que se corrió en tierras vallecaucanas este fin de semana. Los nuestros figuraron en las posiciones de honor en las diferentes categorías. Nariño estuvo presente este fin de semana en el Valle del Cauca en la tercera Válida Nacional de Automovilismo, competencia avalada por la Federación Colombiana de Este Deporte y la cual reunió a los mejores exponentes de la velocidad y el vértigo de nuestro país. Uno de los pilotos más destacados en la máxima categoría fue el deportista Aldemar Carvajal. Se me fue muy bien hombre nuevamente, nos traemos de primer lugar hombre que siempre lo que quiere uno a todo tiro ganar. Con esta figuración Aldemar Carvajal asegura el título en esta temporada y con optimismo aspira a seguir dejando en alto los colores de Nariño en el calendario de pruebas el próximo año. El automovilismo de Nariño así cierra con éxito sus participaciones en este calendario dos mil diez. Con un total de diez boxeadores el departamento de Nariño estará presente este fin de semana en tierras ecuatorianas tomando parte del intercambio boxístico el cual sirve de preparatorio para afrontar el siguiente reto de carácter nacional. Después de los excelentes resultados obtenidos en el anterior campeonato nacional desarrollado en la ciudad de Barranquilla, los pugilistas nariñenses continúan con su preparación pensando en la disputa del próximo intercambio internacional. Estamos en preparación para ir al Ecuador a representar a nuestro departamento y también es preparación para un campeonato nacional que se realiza en Antioquia, San Pedro, Antioquia. Con entrega total los deportistas aspiran ser protagonistas del certamen competitivo y llegar en excelente forma al siguiente reto nacional. Mucha expectativa, mi anhelo es ser campeón nacional y también estar al peor de Senado para la presión Colombia. El grupo se desplazará este miércoles al Ecuador y a partir del 20 de este mes disputarán en Antioquia el torneo nacional juvenil. El deseo de uno es ser campeón y ser uno de los mejores para ser reconocido a nivel de toda Colombia. Con la coordinación de la Secretaría de Gobierno del municipio de Pasto en diferentes sectores rurales del municipio capital se viene realizando el torneo de microfútbol denominado Juego Limpio. Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en los cabidos municipales, la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Convivencia del municipio de Pasto realizaron la apertura oficial en el sector de Jongo Visto del torneo de microfútbol denominado Juego Limpio. Nace esto para realizarlo aquí en nuestro corregimiento, en vincularnos en la disciplina de microfútbol y realizar una parte de integración y de convivencia con toda nuestra comunidad tanto infantil, juvenil y adulta. El evento deportivo que congrega niños, jóvenes y adultos tiene como único objetivo la integración y recreación por encima de la competición. En este campeonato se habla de participar y de participar de manera limpia, con unas reglas de juego encaminadas a la convivencia, a la tolerancia y sobre todo al respeto. El certamen recreativo se desarrollará durante esta recta final del calendario 2010. Bueno y los integrantes del Club Deportivo Pasto a última hora acordaron viajar hacia la ciudad de Bucaramanga para disputar su compromiso este miércoles en la ciudad bonita. Siguo un previo acuerdo pues con respecto a los dineros adeudados por parte de la Junta Directiva. Esperamos todos que vaya muy bien al cuadro de Jorge Luis Bernal para recuperar el terreno cedido en la primera jornada de los cuadrangulares semifinales. Terminan así los deportes en el informativo municipal. Carnaval de negros y blancos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un taller de políticas y lineamientos nacionales para el turismo rural adelantaron la Alcaldía Municipal de Pasto y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para construir el plan de turismo del municipio de Pasto, la Alcaldía a través de la Subsecretaría de Turismo convocó a un taller a los representantes más significativos del sector con el fin de trazar las políticas y lineamientos claros. Estamos haciendo un primer taller para formular el plan estratégico de turismo del municipio de Pasto. En este momento nos encontramos con sectores como el sector hotelero, el sector de restaurantes, cámara de comercio, artesanos, entre otros que son actores importantes dentro de la cadena turística de aquí del municipio. El sector hotelero de Pasto consideró de gran importancia la iniciativa teniendo en cuenta el desarrollo que evidencia en los últimos años la hotelería local. En esta oportunidad para desarrollar el plan turístico de la ciudad de Pasto, gracias a la Alcaldía y a la Subsecretaría de Turismo por tenernos en cuenta, sobre todo el gremio hotelero que es de donde yo vengo. El potencial turístico de la ciudad de Pasto es innegable, pero requiere de una explotación armónica y adecuada. Pasto tiene un potencial turístico impresionante, empezando por la misma ciudad, por el medio urbano, por la arquitectura del periodo republicano, por los templos que tiene, los corregimientos, los 17 corregimientos y sus templos doctrineros, el carnaval. Más y variada información en el informativo municipal. La Alcaldía de Pasto, con motivo de los 119 años de la policía, condecoró a varios oficiales, suboficiales y agentes por su trabajo, servicio y entrega a la institución y a la ciudad de San Juan de Pasto. Sin importar las fuertes lluvias, el coronel del comando de la policía dio muestra de resistencia. Varias instituciones privadas se sumaron a esta celebración realizando reconocimientos. Atención al siguiente servicio social. El señor Alejandro Román Gómez Mesa está desaparecido desde hace cuatro meses. Es buscado por sus hijos radicados en la ciudad de Medellín. Cualquier información comunicarse con los celulares 314-606-4567 y 311-762-9707. Restricción vehicular para mañana. Vehículos y motos con placas terminadas en los dígitos 6 y 7. Hasta aquí el informativo municipal. Gracias por su amable compañía. Los esperamos hasta una nueva emisión. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina